Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il Vangelo narra un particolare prodigio di Gesù. Egli di notte camina... Queridos hermanos e hermanas, buenos días. El Evangelio de hoy narra un prodigio particular de Gesù, el de noche. Camina sobre las aguas del mar de Galilea para encontrarse con los discípulos que están haciendo la travesía en una barca. ¿Por qué hizo Jesús ese gesto? ¿Era un espectáculo o no? ¿Pero por qué? Tal vez por una necesidad urgente, imprevisible, para socorrer a los suyos que se encuentran varados por el viento en contra. No, pero porque ha sido Él, Jesús, quien lo planeó todo. Los hizo salir en la tarde. Incluso, dice el texto, obligándoles. Quizá para darles una demostración de grandeza y poder. Pero Él no es así. Así no era Jesús. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué quiso caminar sobre las aguas? Detrás del caminar sobre las aguas hay un mensaje que no es inmediato para nosotros. Un mensaje que hay que acoger. En aquella época, en efecto, las grandes extensiones de aguas se consideraban la sede de fuerzas malignas que no podían ser dominadas por el hombre. Sobre todo cuando estaban agitados por la tempestad, las profundidades eran símbolo del caos y recordaban las tinieblas de inframundo. Ahora, los discípulos se encuentran en medio del lago, en la oscuridad. En ellos está el miedo a hundirse, a ser absorbidos por el mal. Y aquí ya Jesús, que camina sobre las aguas, es decir, sobre esas fuerzas del mal. Él camina sobre las fuerzas del mal y dice a sus discípulos, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Y aquí el mensaje que Jesús nos da es el sentido del signo. Las fuerzas del mal que nos asustan y que no somos capaces de dominar, con Jesús se ven disminuidas. Él, caminando sobre las aguas, quiere decirnos, no tengan miedo. Pondré a vuestros enemigos bajo vuestros pies. Bello mensaje. No tengan miedo. Pondré a vuestros pies vuestros enemigos. Y no son las personas, ellos no son los enemigos, sino la muerte, el pecado, el demonio. Estos son los enemigos de siempre. Son nuestros enemigos. Y Él los pisotea por nosotros. Cristo nos repite hoy a cada uno de nosotros, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo, porque estoy aquí. Porque ya no están solos en las aguas turbulentas de la vida. Entonces, ¿qué hacer cuando nos encontramos en alta mar y a merced de los vientos contrarios? ¿Qué hacer ante el miedo cuando hay un mar abierto, cuando solo vemos oscuridad y nos sentimos perdidos? Tenemos dos cosas que en el Evangelio Jesús nos hace ver y que hacen los discípulos. ¿Qué es lo que hacen los discípulos? Invocan y acogen a Jesús. En el momento más feo, más oscuro de tempestad, invocar a Jesús y acoger a Jesús. Ellos y los discípulos invocan a Jesús. Pedro camina un poco sobre el agua hacia Jesús, pero luego se asusta, se hunde y grita, Señor, sálvame, llama a Jesús. Esta oración es hermosa, es donde se expresa la certeza de que el Señor puede salvarnos, de que vence nuestro mal y nuestros miedos. Los invito a repetirla también nosotros. Señor, sálvame. Hagámoslo juntos tres veces. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y después los discípulos acogen. Primero invocan y luego acogen a Jesús en la barca. El texto dice que en cuanto se iba a bordo, se hizo el viento. El Señor sabe que la barca de la vida, así como la barca de la iglesia, está amenazada por vientos contrarios y que el mar en el que navegamos es a menudo agitado. Él no nos preserva de la fatiga de la navegación, sino que el Evangelio los subraya, exhorta a los suyos. Nos invita a afrontar las dificultades para que también ellas se conviertan en lugares de salvación. En ocasiones de encuentro con Jesús. Él, de hecho, en nuestros momentos de oscuridad, sale a nuestro encuentro, pidiendo ser acogido como aquella noche en el lago. Preguntémonos, entonces, en mis miedos, ¿cómo me comporto? ¿Voy solo con mis propias fuerzas o invoco al Señor con confianza? ¿Y cómo está mi fe? Creo que Cristo es más fuerte que las olas y los vientos adversos, pero sobre todo, navego con Él, le acojo, le hago sitio en la barca de la vida, le confío el timón, le confío el timón a Jesús. María, Madre de Jesús, estrella del mar, que nos ayude a buscar la luz de Jesús en las travesías oscuras. ¡Ave María, gracia plena, Dominos teco, benedicta tui mulieribus, el benedicto fruto venti tui es. Santa María, Madre de Jesús, estrella del mar, que nos ayude a buscar la luz de Jesús en las travesías oscuras. ¡Ave María, gracia plena, Dominos teco, benedicta tui mulieribus, el benedicto fruto venti tui es. Santa María, Madre de Jesús, ahora por novit pecadoribus, nunca y finora mortis nostre. ¡Amen! Ahora por novit santa de gentis. Tu digas que nos ayude a buscar la promesión de los Cristo. ¡Gracia en tu, Anque, sumo Domine, en tuos nosos infunde, que Angelo non siante, Cristi, figli tui, encarnación en coniobium, per pasión meios, el cruce, a resurrección y gloria en perducamos, per Cristo un Domino noso. ¡Amen! ¡Gloria a Padre, al Filho del Perito y Santo! ¡Siccutera al principio, en nunca y siempre, en el século al século! ¡Amen! ¡Gloria a Padre, al Filho del Perito y Santo! ¡Siccutera al principio, en nunca y siempre, en el século al século! ¡Amen! ¡Profideribus defuntis, en riequimeternan donais, Domine! ¡Et luxi perverdo, amorece a teis! ¡Requejant in pace! ¡Amen! ¡Sit nomen Domini Benedictum! ¡Exoc nunc etusque in secos! ¡Ayude in nostrum, in nomine Domini! ¡Vivecite cerum et terra! ¡Benedica a vos, Omnipote Zeus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus! ¡Amen! Era el rezo mariano del ángelus del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, otro trágico naufragio ocurrió hace algunos días en el Mediterráneo. 41 personas perdieron la vida. He rezado por ellos. Y con dolor y vergüenza tenemos que decir que desde el inicio del año casi 2.000 hombres, mujeres y niños han muerto en este mar tratando de alcanzar Europa. es una plaga llaga abierta de nuestra humanidad. Animo las fuerzas políticas y diplomáticas que tratan de rezanar con espíritu de solidaridad y de hermandad. así como el compromiso de todos aquellos que obran para prevenir los naufragios y ayudan a estos migrantes. Mañana es la vigilia de la fiesta de Santa María Asunta en el cielo. Tendrá lugar en Camerún la peregrinación para pedir por la paz en el país. Ancora afligido por la violencia y la guerra. Unámonos en oración a nuestros hermanos de Camerún para que por intercesión de la Virgen María y Dios le sostenga a la esperanza del pueblo que sufre desde hace años y abra las vías del diálogo para alcanzar la concordia y la paz. Y rezamos por la martirizada Ucrania que sufre tanto esta guerra. Deseo también asegurar mi oración por las víctimas del incendio que han desbastado la isla de Hawái. Deseo mi saludo ahora a todos ustedes peregrinos y fieles de distintos países. Salud en particular algunos grupos que han participado a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisbona que se encuentran aquí presentes en la Plaza de San Pedro. Y son tantos. Veo banderas de Polonia, de México, de Argentina, Italia, tantos. El Salvador. Los sacerdotes y los jóvenes del Salvador que son aquí un grupo grande. Los estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Puebla en México. Los jóvenes de Taiwán que tengan un camino muy bien de regreso. A todos les deseo un feliz domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Un buen almuerzo y hasta la próxima.